Ya estamos aquí frente a la corrupción, de forma que podemos continuar con la exploración y en principio pues voy a continuar un poquito para la superficie yo creo ya si vemos como está formado el bioma y como ya he mencionado si hace falta tiramos bombitas para acceder a la parte inferior que la silueta ya se percibía por ahí pero yo creo que generalmente por mucho que esté por aquí el crimson un poquito por medio lo que es la silueta quiero pensar que será la de la corrupción y ya vemos que de hecho por aquí continúa un poco de forma que poquito a poco, vale esta no es una de las entradas tampoco que como ya hemos mencionado con unas bombitas sueles ganar acceso relativamente rápido y de forma sencilla pero si utilizas una bajada vertical pues te ahorras un poquito de trabajo y de hecho a menos que tengas al experto en demoliciones no vas a tener generalmente tantas bombas como para ganar un acceso que sea más o menos viable en ese sentido y si tenemos mineral por ahí pero no nos interesa mucho recogerlo porque a vencer a jefes vamos a conseguirlo igualmente y lo que más queremos realmente es un poco el otro material que vamos a obtener de los jefes por ejemplo en el caso de la corrupción y del comedor de mundos pues serían las escamas de las sombras esas ya que es lo que en conjunto con el mineral nos permitirá fabricar herramientas y demás entonces estamos viendo por ahí bastantes orbes y la cuestión es que queremos eso romper dos en concreto de modo que obtengamos objetos y activemos posibles eventos que puedan llegar después pero a la vez también sin invocar por ahora al jefe porque si bien podríamos jugárnosla un poco tampoco tenemos mucha prisa, tenemos muchas más cosas que hacer y mejor estar preparados que sí que es algo que por ejemplo este jefe, el comedor de mundos es súper sencillo, en modo normal le puedes vencer prácticamente, prácticamente no si te has aprendido un poco las mecánicas si ya sabes jugar y eso vamos le puedes vencer desnudo, sin ningún tipo de armadura utilizando por ejemplo shurikens y granadas, tan simple como eso con lo cual relativamente rápido y fácil pero sí que es cierto que un poco a veces si has jugado antiguamente digamos a este juego cuando no existía el modo experto tienes un poco esa lógica ya y grabada en tu mente este jefe era fácil, yo le vencía de esta forma pero después el modo experto no funciona así no es así de simple porque ganan ataques, ganan resistencias y en general pues pasan a ser más peligrosos entonces la esencia suele ser la misma pero sí que recuerdos como ese que pudieras tener de repente no te van a funcionar digamos no van a ser válidos en ese aspecto y tendríamos que utilizar un martillo que de momento no he creado pero también puede utilizar el explosivo y ya está así que reventaremos los orbes si saldrá un mensajito por cada uno pero como ya hemos mencionado mira que bonito ha sido eso simplemente estos dos iniciales no tenemos ningún problema al respecto entonces el primero que rompes siempre te da el arma de fuego que sea digamos la de ese biómano en el caso de la corrupción pues era el mosquete y la verdad es que nos ha salido bastante malo de otro modo sí que eso la escopeta hace más daño con el conjunto de proyectiles pero esto es más preciso mucho más y aunque solo sea un proyectil de vez en cuando digamos que para matar enemigos individuales que no sean jefes que no sean por lo tanto muy voluminosos es una muy buena opción ya que es preciso es certero hace daño digamos que es superior con cada proyectil individual y por lo tanto pues en muchos casos lo vas a preferir a la escopeta de hecho habitualmente es lo primero que vas a conseguir con lo cual ni siquiera vas a tener la opción de elegir pero en nuestro caso con no ser la escopeta temprano de otro modo como decimos es mucho más común que consigas esto primero por poder puedes irte directamente por supuesto a la jugada y buscar la escopeta la primera pero generalmente pasar por aquí como ya hemos visto es un proceso más rápido y hasta 100 puntos más seguro es curioso eso porque uno pensaría que siendo la corrupción el bioma oscuro con energías malvadas debería ser más peligroso pero en general no es tan peligroso ni mucho menos no ya solo porque en este caso traigo una buena arma pero con que viniera con algún arco decente por ejemplo de alguna espada de centilla perfectamente puedes encargar a estos enemigos y además por su comportamiento como son bastante simples y se les empuja bien ¿qué es eso? ok una estatua de golem bugueada ya decía yo que eso no era algo no era algo normal que se lea habitualmente encima pero eso es algo que generalmente pues vas a hacer de forma sencilla acabar con con esos enemigos manteniéndolos a raya y luego lo otro que hemos conseguido ha sido este orbe que nos acompaña iluminando generalmente mira poquito pero bueno lo llevaremos un poquito yo creo que nosotros sí que eso no me gusta tanto ni el orbe ni el corazón que podemos conseguir de iluminación en el bioma opuesto pero bueno al principio es lo que hay entonces con ello simplemente ascendamos por ahora para salir de aquí y continuar un poquito con la exploración de la superficie porque también tenemos que localizar el tema de la mazmorra al fin y al cabo la entrada la misma ya que se encuentra en esta dirección me he quedado sin antorcha sí qué huevón soy qué huevóncete soy a veces vamos a mirar si he dejado en el cerdito alguna porque si no pues es algo que se me ha pasado por venir aquí rápido a continuar con la exploración no he recogido antorchas puedo crear pero no quiero gastar mucho gel porque tengo 43 con lo cual podemos gastar bastante aún así sin problema vale y con ello guardamos el cerdito y tengo que comprar cuantas de sus antorchas y meter más en el cerdito de hecho precisamente para situaciones como esta pero bueno el crimson sí que es más peligroso que la corrupción diría que bastante más en general por el tipo de criaturas que salen sobre todo por eso porque antes del hard mode en la corrupción principalmente salen los voladores esos y no mucho más en cambio aquí tienes a estos tienes a la sarah y tienes también voladores con lo cual tienes tres mecánicas diferentes de combate tres enfrentamientos que puedes tener y los más básicos digamos que serían los cabezones esos los cara larga del crimson no se les empuja tanto en comparación a los voladores que hemos mencionado de la corrupción y las arañas entre que pueden ir por la pared y demás y que también spawnean bastante rápido pues como decimos pueden ser un mayor riesgo lo que sí que está claro mira que feo ha salido esto es que nos puede interesar meter un poco el hocico porque de la misma forma que la corrupción es bastante segura si tienes gancho o doble salto especialmente el gancho para subir y bajar yo creo que más que el doble salto aunque ambas opciones son buenas en el caso del crimson no necesitas a cambio esas herramientas con lo cual te puedes meter por ahí y si tienes un poquito de fortuna en como se ha generado el mundo puedes llegar a encontrar por ejemplo cofres en esta bajada que se genera generalmente pues un poco estilo serpenteante y también aumentos de vida y cosas así y rompiendo además también estos pólipos porque de alguna forma los trozos de carne pues también te pueden salir cosillas decentes por desgracia como se ha mezclado la bajada no parece tan directa quizá entrando por este otro lado sí que encontraramos un camino pero más allá de eso voy a pasar un poco del tema por lo tanto y vamos a ir a buscar como decíamos la mazmorra y lo que nos pueda quedar hacia el este tenemos un desierto bastante grande eso sí del crimson y por lo más está todo mezclado eso va a ser como decimos bastante bastante incómodo la parte positiva es que no necesitamos necesariamente por ejemplo corazones para poder invocar al jefe correspondiente al cerebro en el caso del crimson sino que podemos hacerlo con objetos de invocación y como enemigos sí que están spawnando de todos modos de ambos tipos pues no sería para nada complicado que invocáramos de esa forma lo que no lo sé porque habitualmente no es una opción digamos que de forma natural no ocurre que estén los dos a la vez es si por haber roto dos orbes ya cuentan como dos elementos rotos de ese tipo y por lo tanto si era un pun corazón el juego por un lado podría tener en cuenta que es lo mismo aunque con diferente bioma y ya activar así de primera es lo que sería uno de los jefes en este caso si era un pun corazón pues sería por lo tanto supongo que siendo el tercero el cerebro o si por el contrario como son elementos diferentes puedo romper dos y dos porque yo diría que deberían ser diferentes cuanto a que el código del juego me extrañaría que los considere lo mismo ya que son diferentes elementos pero no sabemos con lo cual podría ser cualquiera de las dos opciones y desde luego sería bastante curioso en cualquiera de los dos casos pero bueno yo creo que sería más curioso si lo contara como que es lo mismo y si se llama literalmente monstruos cara yo no me acuerdo del nombre específico lo se llama de una forma un poco así más descriptiva pero realmente ese nombre es bastante descriptivo igualmente ya que son todo cara al fin y al cabo entonces aquí tenemos al anciano y de la misma forma pues también esqueletrón se le puede matar fácilmente en el modo normal de hecho me suena que hizo un vídeo matándole la primera noche o algo así en su momento pero de ese mismo modo no hay que meterse mucho porque en cuanto profundiza invocas al guardián técnicamente no estoy entrando casi con lo cual puedo hacer así pero lo que no queremos llevarnos es la llave porque la vamos a emplear aquí igualmente pero eso no te metas mucho que si no el guardián te mata muere anda muere entonces deja que recoja el resto de elementos y deje solo la llavecita y voy a poner una antorcha para que en el futuro no haya duda de que hemos pasado por aquí simplemente lo dejamos así vale un conejito ahí solitario no serás un conejito asesino no realmente cuando está luna sangre y temas sí que cambian pero por demás no sé lo que decía que también en modo normal el esqueletrón no es que sea especialmente fácil pero como decimos una vez ya sabes cómo se comporta así que tiene un comportamiento muy estable y con solo un arco y poco más se puede llegar a vencer pero del mismo modo en modo experto se vuelve mucho más peligroso y por ejemplo ahora mismo no creo que os quedo al paro también hay que decir que tampoco venimos con tiempo suficiente en general pero pero aún así lo destaco por si acaso que no es porque no quiera enfrentarme a él sino porque ahora mismo pues no sería muy viable por poder se podría vencer supongo si llegas con tiempo sobre todo al final si encuentras el equilibrio en cuanto a que no recibes tanto daño como para ir muriendo por desgaste o que te mate en poco tiempo sí que podrías llegar a encontrar el equilibrio para ir matándole poco a poco pero como en este juego sí que tenemos con muchos jefes límite de tiempo que si no le matas dentro de ese tiempo voy a dejar a Flor pues básicamente te puede matar de un solo golpe ¿no? se enrabieta pues ese es un riesgo mucho más real el hecho de que amanezca y te mate de un golpe si no fuera por eso sí con calma puedes andar esquivando y tal ir curándote con las pociones y mientras le esquives lo suficiente podrías vencerle sin ningún problema pero si no hace suficiente año pues puede pasar eso de momento estamos consiguiendo un montón de estrellas genial y por aquí llegamos al océano que está salido más en condiciones del lado opuesto del mundo me dejan poner la antorcha y la palmera hola chaval despierta señor pescador vete para casa que estabas ahí durmiendo en la arena y te van a comer los bichejos y no creo que necesite estos elementos lo que sí que podemos revisar si queremos el océano y también llevarme un poquito de madera si lo creo oportuno de cara a hacer diferentes creaciones ¿no? en un caso hipotético pero bueno como ya hemos dicho al haber roto los orbes ya puede caer meteorito y ya puede venir el ejército goblin el goblin nos interesa especialmente el ejército marifero porque así después podemos salvar a goblin precisamente para que nos hable nos cobre un montón por servicios mierderos ¿no? pero bueno realmente su presencia es súper importante bromas aparte la broma recurrente que no es ni broma realmente es literal que nos va a cobrar un montón por las reforjas inicialmente parece que no pero después enseguida empieza a subir el dinero el precio ¿no? y no te llega ni para atrás para todo lo que quieres reforjar pero bueno como digo inicialmente es súper importante para empezar porque vas a conseguir por ejemplo las botas cohete así como la posibilidad de combinar accesorios pero también porque al principio como los objetos que te van a salir siempre van a salir con una reforja no reforja no quiere decir un modificador aleatorio ¿no? y muchas veces van a ser básicos o negativo pues el poder reforjarlos aunque sea una vez sin gastar mucho solo a ver que sale está muy bien porque por ejemplo como ya hemos dicho nos ha salido el mosquete y nos ha salido muy negativo 29% menos daño es terrible terrible entonces cuando solo hacen una reforja es muy probable que sea algo mejor sin que fuera algo espectacular y lo mismo con los accesorios pero van a tener algunos que con nada que te salga algo decentillo ya va a ser una mejora notable entonces con eso en mente sí está genial y desde luego pues me gustaría por lo tanto que venga en cuanto sea posible aquí mismo y esto pues lo modificaremos y es un problemilla la verdad lo de que esté tan cerca la corrupción del océano porque me lo va a corromper pero bueno sí que es cierto que también es sencillo más o menos quitar la corrupción en cuanto consigue ese clintaminator en comparación a otros biomas vale pues con esto podemos eliminar algunos elementos y puedo crear en principio un par de estrellas de mana de forma que una y dos y la otra la colocamos por aquí por ejemplo y lo demás está más o menos en orden y ahora es el momento de que nos metamos un buquitín bajo el agua pero vamos a hacerlo de forma más o menos razonable porque estas no tenemos para respirar ah bueno a cambio ha salido realmente pequeño y eso que habíamos aumentado la posible anchura veíamos que no es asegurado igualmente como nos indicaba de suelter a custom que es más un rango de lo que podría ser que lo que va a ser de forma asegurada entonces tu presencia medusa me importa un poco tirando a nada pero la de este caracolito sí porque es mucho más inusual y puede ser que nos interese el tinte que nos suelta correcto entonces para comenzar sí vamos a hacer directamente así vamos a guardar por aquí una florecita y vamos a guardar por acá diferentes tipos de bloques así como estas semillas no te voy a emplear yo creo y tú fuera y tú sí que quédate por aquí y de la misma forma tú me sobras estos dos elementos sí que me sirven las pociones las voy a reservar básicamente por ahí que están genial para explorar sobre todo durante la noche en general sin tener que gastar tantas antorchas más que por gastarlas por la incomodidad de andar poniéndolas que eso me recuerda exactamente lo que hemos dicho con lo cual compremos ahí y compramos por allá y a su vez lo demás está en orden eso sí deja que quítate un momento quítate un momento ahora sí guarde esto por aquí y del mismo modo que guarde en esta posición esta madera y en esta otra esto otro vale pues así mismo está todo en orden lo único sí que debería guardar el cerdito los oros que realmente los llevo encima pero si nos matan los dejaríamos caer y dinamita tengo bastante de momento así que vamos para allá entonces como hemos dicho lo que queremos ahora mismo es nada un poquitín de oro o platino cualquiera de las dos opciones para así poder reunir lo suficiente para hacer una corona e invocar al rey slime lo que ahora mismo no recuerdo yo es si habíamos encontrado un altar que estuviera especialmente cerca de casa así de primera sí aquí tenemos uno me suena que hemos visto uno pero no recordaba con lo cual no está muy lejos y con ello pues podemos por lo tanto aprovechar el mismo espero de la misma forma que vete preparando por aquí la dinamita más o menos en línea recta así ya que el objetivo es que no se mueva mucho horizontalmente y que de esta forma donde caiga más o menos explote y tienes que dejar un poquito de espacio entre ellas para que no exploten todas a la vez no a la vez sino simplemente mientras explota una y abre un agujero y afectada por la verdad cae la segunda pues que tenga suficiente espacio de tiempo digamos para tocar suelo de nuevo y así maximizar el espacio que cubren a la vez a la vez no van a explotar pero sí que podrían cubrir mucho menos espacio igualmente a medida que vas abriendo sí que a veces se desvían un poco pero bueno realmente sube menos ya que el objetivo es más que nada pues eso un poquito hacerlo más cómodo pero si quisieras optimizarlo pues irías más bien poquito a poco bajando y todo eso vale de hecho he llegado a una distancia así que por mucho que las tires van a explotar porque entre que caen digamos ya no tienen tiempo suficiente a alejarse pero más que nada un poco abrir un poquito de hueco ahí lo tienes y estoy mirando a la vez por aquí pero en cuanto bajemos un poquito más y que ahí ya activaremos a su vez la poción de esperuncar que tenemos en el inventario tenemos crintani pero nos da un poco igual ya que tenemos también métodos para obtener otros materiales y me acabo de dar cuenta de eso que claro en principio se han generado ambos biomas pero el ojo me ha soltado en concreto corrupción digamos en cuanto a material de la corrupción cuando en principio teniendo ambos si que era una una duda que podía surgir pero la verdad es que no había pensado que si que el jefe que matase en primer lugar y en general los dos primeros podríamos decirse en contra del el rey slime con lo cual sea simplemente el ojo que se ha asegurado o sea a su vez no, no queremos esto es muy débil por ahora el comedor de mundos o el cerebro que es donde está la alternativa pues también resulta como decimos el mineral especial la cuestión es que cuando solo tienes un bioma de ese tipo especial digamos malvado pues no hay ninguna duda te van a soltar ese mineral en concreto pero cuando tienes los dos no sabíamos cual iba a ser y como decimos ha sido la corrupción con lo cual supongo eso implica quizá que el terra custom lo que hace es decir al juego que tiene que generar ambos pero primero genera el mundo de forma aleatoria y en base a eso lo que se ha generado es el mundo con corrupción y después añade el segundo bioma digamos de forma forzada lo cual tendría sentido porque precisamente lo que nos hemos encontrado ha sido con que las zonas que hemos localizado ¿no? de esos biomas tenían la forma general de las bajadas verticales propias de la corrupción y después sí que hemos visto la entrada del del crimson digamos ¿no? la forma correspondiente pero que apenas cubría y no tenía esa forma general con lo cual igual va a ser así igual el juego por defecto como decimos elige una y después el terra custom lo que hace es forzar la otra pero sin que se genere de forma exacta sigue estando bien es suficiente porque lo que queríamos es solo eso los dos tipos de bloques para así simplificar en el futuro recogida de materiales ¿no? y tener las dos posibilidades especialmente para jefes y todo eso pero está curioso como mínimo a nivel de programación vale pues con ello seguimos poniendo un poquito de cuerda pero ya enseguida vamos a parar y vamos a pasar ahí tenemos por ejemplo oro nos están marcando de forma que lo dicho vamos a picar un poquito más con las bombas que ya voy a comprar más cuando eso que dinerito tenemos más que sobra para esto de hecho podría comprarme incluso el mini shark aunque como ya he mencionado en alguna ocasión si bien es buenísima arma en modo experto es un poquito menos efectiva probablemente porque los enemigos resisten más daño especialmente los jefes y generalmente yo creo que las armas que hacen más daño por cada impacto suelen ser un poco más óptimas que las que disparan muy rápido con poco daño cada una de ellas porque probablemente no lo sé cómo contará el daño que resisten pero si son puntos exactos por ejemplo resisto dos puntos de daño entonces si cada impacto hace tres puntos por ejemplo solo recibe uno de daño mientras que si siempre es dos puntos por ejemplo el tema de la armadura pues que algo golpeé con 30 es un porcentaje mínimo en cambio si es un porcentaje de la armadura que eso no sé como digo como lo calcula que puede que me equivoque y sea como decimos pues un 5% resistencia en ese caso sería siempre la misma proporción pero bueno en cualquier caso si como decimos una arma poderosa aún con esa lógica en mente vamos a reventar por ahí que tenemos gemas además del cobre y con un par de bombas debería ser suficiente para recogerlo vale y ahora con esto activamos entonces el oro donde se encuentra ahí está creo que es esa de hecho a ver esto es hierro y esto es hierro vale si por la forma no se parecía y claramente no lo es y cuidadito que no quiero gastar demasiado gel pero este poco puede igualmente con el brillo que ocurre a veces no se diferencia bien con lo que voy a recogerlo por si acaso efectivamente es hierro porque por la textura básicamente tienes que identificarlo porque el color cambia siempre es un brillo más dorado por efecto de la poción pero creo que tú si quieres el oro en concreto como decimos cuidadito con el gel porque estoy gastando un poquitín y después podríamos echarlo en falta tira ahí una varita y si en principio solo nos falta nada un poquito de oro casi nada con lo cual si esto es oro como debería ser como decíamos en base a la textura si eso me parecía pues nos va a llegar ya de sobra yo creo ya que teníamos cuatro barritas en casa y creo que no se ha gastado nada con lo cual a ser reservado podremos hacer la corona correspondiente de paso eso sí vamos a aprovechar por supuesto el efecto de la poción así que vayamos a explorar un poquito más y sigamos bajando por lo tanto y en principio no dura tanto tiempo tres minutillos ahora nos quedan con lo cual no sería muy óptimo ir a por más bombas pero si hace falta también se hace entonces más hierro e intentemos aprovechar eso sí huequitos ya predefinidos digamos en como se ha generado el mundo pero por aquí no desde luego no ahí tenemos eso sí más rubíes y un montónaco más de hecho y hacia la izquierda está la jungla pero tendría que dar bastante la vuelta subiendo por ahí con lo cual vamos a continuar por lo tanto tirando algunas más simplemente tal que así que a esta altura además no deberían pillarme pero por si acaso no con el agua no pero cuando se mueve sí que puedo bajar lo suficiente como para que me pillaran y si tenemos una geoda claramente de rubíes muy rica desde luego pero los rubíes sí que son bastante inusuales dentro de lo que cabe no súper raros por supuesto pero un poco más que otras gemas desde luego que sí siendo por supuesto cada una una calidad y en general pues la realeza supongo que en proporción a ello pero por ese motivo pues vamos a marcar un poquitín por si acaso queremos venir a por ti después vale pues unas bombitas más tenemos ahí un hueco espero que se abra bastante digamos que haya camino de sobra para explorar sin tener que depender de las bombas aunque me daría tiempo de lo que a ello y después tirarme lo que pasa es que es con un poco de riesgo que matarme con la caída tendría que bajar poco a poco y ya vamos perdiendo más tiempo de forma que avanzar por ahora eso sí con un poquito de precaución mirando que no haya ostras amiga no vengas aquí no vengas ahí que estoy atrapado no vengas ahí que estoy atrapado me piro a casita pero ya peor momento para atacarme la ninfa no podía haber además que estaba en un saliente ahí que ni siquiera suele estar ya digamos que en puntos como ese suele estar en zonas un poco más planas supongo pero bueno no pasa nada si aprovecho y si el capullito del mercader menos mal que yo no venía muriéndome es decir estaba en proceso de pero no venía bajándome la vida ardiendo lo que fuera ya que el capullo se ha puesto por medio ahí de charloteo con la otra y no te creas tú que está muy por la labor de salvarme y si estoy viendo que por ahí en varias alturas también teníamos fue en su momento y ahora vimos el mensajito pero no queríamos romper la pirámide de forma directa con lo cual es la cuestión vemos que tenemos más rubíes entre otros elementos de forma que también tengámoslo en cuenta me queda un minutillo que ya irá bajando más todavía y más oro todavía me marcaban por ahí pero tú eres hierro como ya hemos dicho puede ser que esté fuera de pantalla ya hemos mencionado en su momento que cambiando de zoom pues es una buena opción también para ver mejor el entorno así que no me olvido de eso ni mucho menos y la otra pues ya ha despauneado yo creo como suele ser el caso vale por ahí tenemos por ejemplo lo que creo que será oro precisamente así que lo recordaré más o menos y aquí tenemos algo rico que precisamente es la otra función de utilizar pociones como esta encontrar ya no solo minerales sino también recursos como estos incluyendo cofres ahí tenemos blinkroot y por ahí tenemos lo que parece ser más oro así como gemas que no quiero ahora mismo fijarme mucho en ellas pero también están ahí y eso podríamos alejar el zoom y veríamos más el entorno pero a la vez pulsar botoncitos cuando estás en este estado es peligroso ya que te puedes morir instantáneamente tú también eres oro claramente de forma que te recogeré en un momentito y luego no hay que olvidar que el mapa se nos queda marcado así que tampoco es un problema más que nadie que pasa cerca pero aunque tú tengas el zoom aumentado sí que lo que está fuera de pantalla si es una distancia apropiada también se te marca en el mapa con lo cual como digo con que pases por allá más o menos ya es suficiente y luego pues en la seguridad de tu hogar digamos en la casita que tengas por ahí puedes revisar el minimapa y así percibirlo todo bien mira que bien un poquito más de oro entonces como ya se va a acabar el efecto cuando tengo dos puedo hacer pegajosos eso sí cuidadito con como os lanzo así es lo que quiero hacer y apartarme lo digo porque a ver si me va a quedar atrapado justo en una pendiente así y no me puedo apartar a tiempo y si la música ya ha cambiado la jungla pero no estamos suficientemente dentro yo creo para que anden spawneando enemigos aumentemos nuestra vida 20 puntitos más uepa amigo que he pulsado de repente con mucho entusiasmo no sé por qué el click de ratón pero no hacía falta tanto entusiasmo en esa situación vale y tenemos tres bombas pegajosas aún así que podemos aprovecharlas también por allí ya que conseguir un pico superior estaría muy bien y de otro modo hasta que no caiga meteorito o bien mate a uno de los jefes de bioma malvado no conseguiría un pico superior así que si de paso además de hacer la corona podemos como decíamos hacer el pico o incluso el relojito para ver el tiempo pues estaría también genial entonces tal que así y vamos a movernos por ahí un poquito y como os he dicho hacia arriba a la derecha ahí había estado un poco lejos eso sí que es cierto pero por lo demás sí que sería también un lugar bastante práctico para recoger un poco más de oro no hay que olvidar que cada barra requiere una cantidad digamos de minerales diferente cuanto más avanzado ese mineral generalmente más unidades y en el caso del oro pues no me acuerdo ahora mismo pero supongo que cuatro o cinco unidades con lo cual estoy recogiendo una cantidad bastante decente visualmente pero luego se va a convertir en mucho menos pero como ya hemos hecho el uso necesitamos para una barra para hacer objeto invocación así que con eso será suficiente y luego el resto ya es un extra también hemos recogido plomo así como cobre y algunos recursos en forma de gemas pero un poco más que eso y sí nos está marcando el oro por aquí no es en este caso tan cerca sí sí que es ¿no? sí sí que es vale pensé que estaba un poco más arriba a la derecha pero no más o menos si calculo respecto a esta antorcha pensé que estaba un poquito más allá pero digamos que estaba exactamente ahí perfecto y luego tú eres creo que diamantes que también te tenía un poco ahí en la recámara digamos ¿no? pero los diamantes en este juego a pesar de que son prácticos no son tanto por ejemplo como en Minecraft ¿no? en otros universos en cuanto a que tienen sus recetas pero sí que deberían ser un poco más especiales en mi opinión o tener más recetas que fueran un poquito prácticas ya que tiene su aquel para hacer el típico gancho o incluso el hechizo correspondiente pero no te hace ilusión encontrarlos precisamente en comparación a otras cosas en el juego entonces precisamente para que no quede ahí en plan misterioso diamantes y tenemos la espada correspondiente pero es lo mismo que las demás solo cambia el color si no recuerdo mal y aquí tenemos el gancho como decimos que sí que son más largos en base a la gema más avanzada tiene más alcance y luego como ya hemos mencionado pues tenemos también el hechizo correspondiente que también es mejor pero lo demás sí que es bastante básico y bueno sí también la túnica que la túnica está bien pero sí que es cierto que en general vas a querer yo creo que irte a la jungla y para cuando consigue suficientes diamantes para hacer diversos elementos de estos en muchos casos ya simplemente ha quedado obsoleto digamos que el recurso entonces si hubiera conseguido 15 haría el gancho pero yo creo que igual el hechizo lo único pero necesito barras de platino con lo cual me da que de momento platino u oro supongo que va a estar a cualquiera de los dos aunque no me acuerdo igual no en esto hacía falta específicamente creo que platino no es como otras recetas que puedes utilizar cualquieras dos cosas y como ya hemos dicho simplemente los pantalones del vallador nos quedan ahora mismo un poquito débiles digamos ¿no? de forma que así mismo guarda final sí el tinte correspondiente vale ese no hace falta porque es súper común bien pues esto también vamos a guardar a ti por aquí simplemente tal que así y estas bombas ahora me sobran y puedo guardar supongo que algunos bloques por si acaso decorativos incluyendo estos que no son decorativos pero siempre haremos en el futuro toda la basura tú te vienes por aquí y vamos a guardar además tal que así vale entonces una cosa más vamos a ordenarte a ti y vamos a procesar algunos minerales pues supongo ya era un momento para ello vamos a comenzar eso sí por el oro de todas formas y vemos cuántas barras tenemos 18 y no está nada mal y a su vez teníamos más como decíamos 4 más si no recuerdo mal pero lo miramos en un momento tenemos algo de plata tenemos también plomito por aquí y tenemos cobre en mayor cantidad así como un poco de hierro de forma que una buena variedad de cosas y ¿dónde está hierro? aquí aquí estás exactamente barritas de hierro bien entonces con esto ahora vamos a meterlo por aquí simplemente hacer así que es más rápido que andar buscando su posición podría hacer la interfacial a Pilar pero bueno así está bien y aparte tú por aquí para posibles pociones y esto lo vamos a sacar ahora que ya tenemos otros lugares mejores y tú vente conmigo para ir fuera en un momento tú para adentro vale y como ya hemos dicho diamantes y las barras entonces barras hemos dejado por aquí separadas de la misma forma que os he dejado los rubíes tenemos muchos más por ahí abajo de todas formas y aquí tenemos el platino y ahora pues simplemente por aquí tenemos la corona de oro y a su vez sobran suficientes como para hacer pico de oro que como digo probablemente no vamos a necesitarlo pero mientras cae el meteorito y tal y cual por si acaso que si no es muy lento andar con este otro 35 encima no sería malo con lo cual este incremento en poder de pico yo creo que lo lo recibiremos con buenas ganas aunque tenemos explosivos pero en principio de vez en cuando igual quieres picar solo un par de bloques y no andar poniendo bombas con lo cual así estará bien y con esto así como las 20 unidades de heal que justo he guardado exacto pero por supuesto estaría bien tener de sobra y de hecho más de otra corona más ya que estamos pues podremos crear objeto de invocación correspondiente la parte positiva es que cuando le invocas ese heal te va a soltar heal igualmente entonces aunque ahora mismo solo tengamos justo para uno en cuanto le venzamos pues tendremos para más sin ningún problema